Muzo, tierra de esmeraldas Donde las voladoras danzan En las profundidades de la mina Su coraje se alzan con picos y palas En la tierra trabajan En cada vuelo, en cada golpe Su legado se labra En la oscuridad de la mina Su luz resplandece Con manos fuertes y corazón valiente Su destino se ofrece Cavando entre rocas Buscando el tesoro verde En cada esmeralda, en cada brillo Su historia se pierde Muzo, tierra de esmeraldas Donde las voladoras danzan En las profundidades de la mina Su coraje se alzan Con picos y palas En la tierra trabajan En cada vuelo, en cada golpe Su legado se labra Así que escucha su historia El rap de las voladoras Muzo, boyacá Su coraje nunca se borra En la capital de las esmeraldas Su legado reluce Las voladoras de Muzo En cada ritmo En cada muse En la oscuridad de la mina Su luz resplandece Con manos fuertes y corazón valiente Su destino se ofrece Cavando entre rocas Buscando el tesoro verde En cada esmeralda En cada brillo Su historia se pierde Muzo, tierra de esmeraldas Donde las voladoras danzan En las profundidades de la mina Su coraje se alzan Con picos y palas En la tierra trabajan En cada vuelo En cada golpe Su legado se labra Muzo, tierra de esmeraldas